En los últimos gobiernos, lo que ha hecho es otorgando concesiones mineras, petroleras, en los territorios indígenas y los peores en un territorio donde ellos mismos han reconocido en una área natural protegida. En el año 2005, el Estado peruano le da una concesión de hidrocarburos a la empresa Hangoy, superponiendo el 90% de las reservas comunes de Maracay. Pero sin embargo, el impacto que está generando es ya que en la fase de exploración en las zonas frágiles de las reservas, donde están las nacientes de las aguas. El gobierno, los gobiernos de turno, poco o nada han hecho para frenar esta invasión. Y la mayoría son 100% de la actividad minera, con maquinaria pesada. Que todo esto, lo que ven en el desierto, es producto de la actividad minera. La consecuencia irreversible es que el agua, los bosques, están siendo altamente contaminados. Si no nos, entonces quién?